Salido dio la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Dame un cos que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe y se sale, ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces, no me señales Si no me conoces, no me señales Si no me conoces, no me señales Yo me conozco tus males Sigue tu camino que sin ti me lo hacen mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Tirando billetes adentro el putero Pa' carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo neto, ya descansa en paz Me importa un carajo con quién te vas Dile a tu man que ya no me hace falta Que ahora tengo sagras de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La fiesta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' peleen ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parece Cada cual tiene lo que merece Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie va a hacer que yo me enderece Salgo, digo, la última vez que en alguien yo confíe Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Salte lleno, mi hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Salte lleno, mi hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Alex Kiela Mamá Kíngs Díelo ya Papá nevaibe Edis Music Díelo ya Benito Gracias.